Hola, soy Sando Marconi y les doy la bienvenida a Conecte. Conecte es un espacio de reflexión y propuesta sobre el futuro de la educación en el país que busca, gracias a la alianza con Perú 21, lo que busca es encontrar consensos mínimos pero sostenibles. Muchas de las cosas que para algunos eran avances en la educación han demostrado en la práctica que no todo el mundo está convencido y eso nos hace pensar que para poder avanzar hay que conversar y reflexionar más. Y para eso está Conecte, saben que todo empieza con la columna en el diario y luego esto se replica en el canal de televisión de Perú 21. Hoy nos acompaña para el tema de la semana que tiene que ver con la deserción escolar y el uso de inteligencia artificial en ella, podríamos decir como el bono, nos acompaña Martín Málaga que es especialista en temas educativos. Martín, bienvenido, gracias por estar acá, por dedicarnos tiempo y ayudarnos a reflexionar sobre este tema. Muchas gracias, Andro, bienvenido. Bueno, un gusto estar acá también. El artículo de opinión de la semana pasada, claro, hablaba de, resaltaba, alerta escuela y el uso del modelo predictivo de alerta escuela que se supone ha sido hecho en Machine Learning, que es un instrumento de inteligencia artificial. Pero en realidad, con los comentarios que han ido surgiendo durante la semana, creo que es muy relevante profundizar en lo más educativo. No depende tanto ahorita en el tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, ya no deberíamos hablar de deserción escolar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es un elemento clave. Veías justamente que en tu programa anterior enmarcabas un poco la problemática a partir de distinguir este cambio, que es un cambio conceptual, ¿no es cierto?, entre lo que tradicionalmente se ha entendido como, o sea, definido como deserción escolar y el salto que hay en empezar a hablar de interrupción de los estudios, ¿no? Es claro, ¿no? En términos de, digamos, yo entiendo, siento que la fuerza de ese cambio de narrativa tiene que ver con, oye, no se trata de alguien que se va porque se quiere ir, ¿no? Ahora que estamos hablando de que uno es pobre porque quiere ser pobre, ¿no? Exacto. No se va porque se quiere ir, sino porque de alguna manera el sistema lo expele. Sí, exactamente, ¿no? Digamos que todo este elemento de la deserción escolar con sus resonancias, digamos, militares, bélicas, ¿no es cierto?, del abandono que no son casuales, ¿no es cierto?, el desertor que se va, trae una carga muy fuerte que deposita la responsabilidad en justamente el estudiante que deja de estar vinculado al sistema educativo. Finalmente, cuando hablamos de interrupción de los estudios, estamos hablando de una ruptura con el sistema y con la interrupción de una trayectoria, ¿no es cierto?, escolar o educativa en términos más amplios. Entonces, ese es el elemento fundamental, cómo pasamos a hablar de un enfoque distinto que más bien interpele a la propia institución educativa, al sistema educativo, ¿no es cierto? Así es. Claro, que digamos que no se vea, no se vea, ese porcentaje de interrupción de estudios debería ser una vergüenza para el sistema, digamos. Exactamente. No es una cosa que hay que pulir, es como si fuera con las grandes diferencias que hay, pero si nosotros brindamos un servicio, cuando alguien prescinde de nuestros servicios, ¿no?, el problema no es el que prescinde, ¿no es cierto?, sino algo que hemos hecho nosotros, ¿no?, no lo ha tenido satisfecho. Exactamente, ¿no es cierto?, y justamente hablando de ese porcentaje, estamos hablando, por lo menos con los datos que maneja el Ministerio de Educación y Alerta de Escuela en particular, se calcula que en los últimos cinco años ha habido una interrupción de los estudios de un 2%, ¿no es cierto?, que llegan a ser unos 200.000 estudiantes, más o menos. Exacto. El porcentaje aumenta en secundaria, ¿no es cierto?, Así es. Hablamos de un 3%, la problemática además es histórica, ¿no es cierto?, si bien la pandemia puso los reflectores, digamos, en el tema porque efectivamente se incrementó el nivel de interrupción, es una problemática que tiene que ver o con la que se liga desde que empiezan, digamos, los intentos de política educativa por expandir la educación secundaria. Absolutamente, y es importante creo que lo que planteas, porque podría ser que algunos de ustedes que nos escuchan, nos ven, piensen que claro, 200.000 en el fondo, en un sistema de 7 millones de estudiantes, no es tanto, ¿no? Pero uno, es que 200.000 es un montón, y aunque no fueran 200.000, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en sistemas que atiendan a todos, ¿no? Exactamente. No sistemas que atienden a la mayoría, yo creo que sí deberíamos dejar de pensar en eso, en un sistema que hace el mejor esfuerzo por atender de la mejor manera la mayor cantidad. No, necesitamos un sistema que atienda a todos, porque además incluso, desde el lado digital, ¿no?, existen instrumentos que permiten eso. Exacto. Pero lo otro que quería comentar en relación a lo que decías en términos de la cantidad, es que es claramente conocido que cuando tú tienes a un grupo quejándose o manifestando una insatisfacción, es la punta del iceberg. Eso quiere decir que tienes a un grupo mucho más grande que está insatisfecho, que por distintas razones de repente no interrumpe los estudios. Pero la interrupción de estudios, ¿no?, debería ser un indicador más allá de los 200.000 nominal. Ese porcentaje es un porcentaje de insatisfacción que seguramente es mucho más grande. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, ese cambio de paradigma va de la mano con cuestionar y interpelar, digamos, las condiciones del sistema educativo, ¿no? Históricamente o tradicionalmente se ha hablado de una serie de factores, ¿no es cierto?, asociados a la interrupción de los estudios o a la deserción escolar, que, digamos, estudios de grade, del IEP, de, obviamente, UNESCO y UNICEF han identificado y que son, digamos, los que típicamente manejamos, ¿no? Como la pobreza estructural, el tema de la maternidad o paternidad tempranos, ¿no?, la pertenencia a grupos vulnerables, como puede ser población indígena, etc., entre otros elementos. Se incluyen, por ejemplo, ahí temas que tienen que ver con el interés o las expectativas respecto a los estudios educativos. Eso, la propia relevancia que tiene, ¿no es cierto?, para los sujetos. Significativa, esto es significativo o no es significativo. Exactamente, ¿no? Probablemente no todos esos elementos están en el mismo nivel, unos explican a otros, ¿no es cierto?, pero lo importante es que el cambio que se va dando en los últimos años es que se empiezan a mirar más bien factores vinculados a la escuela, ¿no es cierto? Así es. Y algunos autores hablan también, o más bien, ya de la escuela como un espacio expulsor, ¿no es cierto? Ya no es la interrupción, digamos, como un elemento neutral, sino la escuela como espacio expulsor, que sus enfoques y estrategias no pueden responder a las necesidades de los estudiantes. Que además son cambiantes, más desafiantes. Son cambiantes, exactamente, ¿no es cierto? Y ahí quiero comentarles, porque, claro, muchos de ustedes realmente están diciendo, claro, pero esto es un problema de la escuela pública, ¿no? Y en realidad no. La tasa oficial en las escuelas privadas no es menor, ¿no es cierto? En secundaria, que es la que recuerdo haber visto, incluso es una décima mayor. O sea, era 1.5 o 1.6 cuando veía solo secundaria, creo que en Lima Metropolitana. Entonces, hay una problemática que también afecta a las privadas. La insatisfacción, que probablemente no se puede traducir automáticamente en interrupción de estudios en la secundaria. Pero, ¿qué pasa con la interrupción de estudios luego, en la educación superior? ¿Cuántas familias que tienen el privilegio de poder darle educación superior a sus hijos, luego se encuentran en el problema de que ellos, conforme van creciendo, hacen su interrupción de estudios también? Bueno, pero probablemente los problemas podrían ser muy similares. Las razones podrían ser muy similares. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En realidad creo que lo que estás planteando es un tema que nos lleva a pensar en las cuestiones de fondo, ¿no es cierto? Más allá de las estrategias que de repente podemos conversar luego sobre eso, que los gobiernos, que algunas entidades han desplegado para poder atender el tema de la interrupción, creo que hay un tema de fondo que no hay que eludir, que es justamente el cambio de paradigma que está detrás o que tiene que obligarnos a pensar el cambio de paradigma respecto a lo que es la escuela, ¿no es cierto? A lo que es el sistema escolar. Esto que tú dices, que no es solamente restringido a la educación pública, sino a la educación privada, tiene que ver con qué escuela esperamos, cómo imaginamos la educación, y qué sentido tiene para los estudiantes, para los adolescentes en particular, el ser educados en un sistema, digamos, como los que son hegemónicos. En una institución, me encanta que lo digas como lo estás planteando, ¿no es cierto? Porque creo que estamos muy acostumbrados cuando hablamos de los problemas en la educación, inmediatamente llegamos y hablamos del maestro y del aula, ¿no? Y nos perdemos de vista que, un momentito, no solo es el maestro y lo que sucede en el aula, ¿no? Hay una institucionalidad, ¿no? Pero, ¿qué tipo de institución, qué tipo de escuela, no? Exacto, ¿qué tipo de escuela, de qué tipo de escuela estamos hablando, no? Hay un, digamos, una entrada bien interesante de un autor que habla de que la escuela tiene que ser un espacio de subjetivación, ¿no es cierto? Para el estudiante tiene que ser un espacio con sentido, ¿no? Y hay una autora argentina también que plantea esto en términos de la contraposición, contraste entre redes y paredes, que es una figura que me gusta porque justamente, por un lado, habla de las paredes como ese sistema tradicional de décadas o de repente de siglos, ¿no es cierto? De cómo se ha ido configurando la escuela con unos parámetros rígidos donde se espera que los estudiantes tengan algunos, digamos, hay expectativas homogéneas respecto a lo que tienen que hacer los estudiantes, que es una ruta común, ¿no? Y obviamente los sistemas y la política educativa en el Perú ha buscado también romper un poco con eso y atender la diversidad, pero lo cierto es que de repente en una lógica inercial se sigue manteniendo esa lógica de paredes. Frente a eso se puede contraponer esta idea de redes, que es la que de alguna forma, digamos, empieza a expandirse más en nuestra configuración sociocultural actual, es decir, la dispersión, la fragmentación, la construcción de distintos, digamos, significantes más dispersos que lo que la escuela puede aprender en sus paredes, ¿no es cierto? Ese tema creo que es clave pensarlo, porque si nosotros pretendemos que la escuela sea un espacio de subjetivación, no podemos pretender que lo sea cuando constreñimos al estudiante a un solo plan de estudios, a una sola mirada de la realidad, a una sola lógica de cómo debería ser. Ayúdame, por favor, a entender ese espacio de subjetivación. O sea, cuando te refieres, ¿cómo lo trasladarías en la cosa cotidiana? O sea, tu padre de familia que nos escucha puede decir, ¿qué exactamente significa, para poder determinar, la escuela en la que está mi hijo, ¿es ese espacio? Claro, claro, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la idea de que cada sujeto es único, ¿no es cierto? Es particular, tiene intereses, tiene expectativas, tiene características distintas, ¿no es cierto? Y la escuela tiene que ser un espacio para potenciar eso, ¿no es cierto? Hay una, digamos, necesidad de que la escuela contribuya a la construcción de identidad de los sujetos, ¿no es cierto? Pero esa construcción de identidad solo es posible si realmente la escuela abre las condiciones para que los estudiantes puedan fluir por ahí. Claro, y seguramente entre los que nos escuchan en este momento debe haber muchos padres y madres o cuidadores principales que están pensando, sí, claro, yo lo que quiero de la escuela es que mi hijo o mi hija encaje en la sociedad, ¿no es cierto? Exacto. Y de repente no han cuestionado nunca que probablemente el primer paso es que su hijo o su hija construyan una identidad propia y desde esa identidad propia decida encajar o no o cuál es su rol en la sociedad. Exacto. Exacto, el sistema educativo, digamos, del siglo XX que está muy vinculado al sistema fordista de producción, es decir, a la cuestión de producción masiva, homogénea. O a los religiosos, por ejemplo, incluso, es el otro lado, que además en ese país podríamos decir está muy considerado a calidad, exacto, ¿no? Sí, y no es por estar en contra de una religión o no, sino que claro, el padre, la madre, la familia tiene que tener clara si esa es su propuesta, si lo que quiere es que sus menores encajen en un dogma religioso o encajen en una mirada de sociedad XY o Z, o lo que quieren es que sus menores construyan su propia identidad relevante para ellos mismos. Exacto. Y eso pasa por una mirada que flexibilice el propio currículo, inclusive, sino que metemos ya a la mirada del aprendizaje, ¿no es cierto? Digamos, típicamente hay, digamos, una hegemonía de, por ejemplo, determinadas áreas curriculares o competencias vinculadas a la comunicación, a la matemática. Eso se expresa, digamos, en las pruebas estandarizadas a nivel nacional y internacional, etc. Pero el tema es cómo el currículo se puede leer de una manera más flexible que reconozca otro tipo de capacidades y habilidades de competencias vinculadas a lo psicomotor, a lo artístico, a otro tipo de dimensiones que muchas veces no se ven. No es un tema solo del Perú, ¿no es cierto? No, claro. O sea, es un tema universal, tal vez. Hay una película bien interesante francesa que se llama Entre los muros, que tematiza eso de una manera muy, muy potente, haciendo ver cómo cuando se reconoce a un estudiante que, por ejemplo, es bueno haciendo grafitis, ¿no es cierto? Abres la posibilidad de conectar eso con un proceso integral de educación, ¿no es cierto? Pero no tienes que cerrarlo. No, no puedo, digamos, el tiempo nos está ganando y queda claro que hay muchísimo por conversar, ¿ya? Y seguramente encontraremos un espacio para que volviera a invitarte, porque además es interesante, porque lo que tú estás planteando no viene, pues, de una loculación teórica, sino tú estás planteando esto sobre la base de la experiencia, de la investigación y de la evidencia empírica. Exacto. Y yo creo que es lo relevante, y por eso es que te hemos invitado y te agradecemos que estés acá. Pero yo no puedo dejar pensar en este asunto de los muros y no recordar, pues, la canción de Pink Floyd. ¿No es cierto? De igual. ¿No? Y entonces ahí uno descubre, Azu, esto es mucho más antiguo de lo que nosotros pensábamos. Exactamente. Esta dicotomía, esta... Esta brecha. Esta brecha, esta mirada entre un sistema educativo, una educación que te convierte en otro ladrillo, en la pared, ¿no? O que te permite desarrollar tu potencial y tu capacidad. Exacto. Totalmente. Bueno, nada, Martín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ha sido bien interesante. Hemos rasguñado cosas, ¿no? Esperamos más bien que esto les ayude a ustedes a abrir ciertas reflexiones. Comenten en las redes de Prudente Uno para ver cómo podemos retomar esto en alguna de las próximas semanas. Muchísimas gracias.